El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo del programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa abordamos temáticas vinculadas a lo que es el sector empresarial y la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por el apoyo y difusión del programa. Hoy vamos a estar hablando de una temática en particular, que es la gestión de riesgos empresarial. Básicamente, cuáles son los distintos tipos de riesgos que afectan a las empresas y cómo se pueden gestionar desde las empresas. De igual manera, tenemos nuestra sección especial dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y las principales actividades que se desarrollaron durante la semana. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy y vamos a ir a nuestra primera pausa. Ahora, todos los libros de la Facultad lo encontrarás de manera digital. Desde el navegador, ingresa al portal web de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para acceder a la Biblioteca Digital Facultativa. Te presentamos los pasos que debes seguir. Paso número 1. Dirígete a la parte superior izquierda y dale clic en la palabra Academia y luego en Bibliotecas. Paso número 2. Una vez ingresaste al sistema integrado de la Biblioteca Digital, dirígete a la parte superior derecha y clic en la palabra Mi Biblioteca para anotar tu número de registro y tu contraseña, el mismo de tu perfil universitario. Paso número 3. Busca el nombre de la facultad y clic en las líneas horizontales para que descienda un listado de opciones y finalmente clic en la Biblioteca de Economía para que te aparezcan todos los títulos disponibles en el área empresarial. Paso número 4. Para ver la descripción del libro y el contenido, dale clic en la imagen de la portada. Y para leer el libro, dale clic en Leer en línea. Recomendaciones. Solo podrás leer el libro en línea si ingresas tu registro y contraseña en Mi Biblioteca. Si requieres algún libro, revista, tesis, puedes escribir palabras claves en el buscador para encontrar el libro de tu preferencia de una manera rápida. Porque trabajamos para brindarte un mejor servicio. Somos la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Mi nombre es Mario y tengo 27 años. Soy Keiko Kanashiro, soy de la carrera de Comercio Internacional. Mi nombre es Brian Zavala y soy voluntariado por los ODS. Mi nombre es Carola Paniagua y soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Ser voluntario para mí significa ser útil a la sociedad, retribuir lo que la sociedad nos da. Tener mucho compromiso, ser más empático. Es servir sin esperar nada a cambio. Ceder parte de tu tiempo para ayudar a las personas. Ser voluntaria me enseñó a ser más empática con las personas y preocuparme más por los demás. Me enseñó a dar cosas sin esperar nada a cambio. A brindar la ayuda de lo que los otros también me dan a mí. Yo recomiendo realizar el voluntariado porque aprendes muchas cosas, es una experiencia inolvidable. Lo recomiendo porque es importante para el desarrollo de la sociedad. Tenemos que usar nuestro tiempo para bien, conocer personas y brindar el servicio a la sociedad. Sumate el equipo de los voluntarios por la ODS. Yo ya soy parte del voluntariado, ¿y vos qué esperás? Yo soy parte del voluntariado, ¿y vos qué esperás? Yo soy voluntario ODS, ¿y tú? Google Classroom es una aplicación basada en clases, creada por un profesor, el cual invita a los alumnos a participar en ella mediante un código. Te enseñamos, como estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, puedes acceder a esta herramienta digital que facilita el contacto entre el docente y estudiante. Desde el navegador de Google, escribe la palabra classroom.google.com Para ingresar, debes iniciar sesión. Introduce primero tu correo. Ahora introduce tu contraseña. Dale clic en Siguiente. Luego de haber introducido tu correo, te saldrá la plataforma de Classroom. Dirígete a la parte superior derecha. Verás el signo más. Dale clic. Ahora te saldrá las siguientes opciones. Apuntarse una clase y crear una clase. Dale clic en la primera opción. Apuntarse una clase. Para ingresar a la clase creada por el docente, tienes que introducir el código de la clase. Recuerda que este código el docente de tu materia te lo asignará. Dale clic en la palabra unirte. Listo. Ahora te saldrá el aula virtual de Classroom. Clase creada por el docente, donde verás todas las tareas asignadas por el profesor. Recomendaciones. Para acceder a Classroom, tienes que tener un correo de e-mail. De lo contrario, no podrás ingresar. Puedes acceder a Classroom desde tu computadora o celular. Porque trabajamos a la vanguardia de la tecnología. Somos la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Continuando con más del programa Economía y Negocios, como hemos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando de lo que es la gestión de riesgo integral. Y para ello, le vamos a presentar a nuestro invitado, Saulo Montajo Castelú, quien es candidato a doctor en Economía y Administración, con mención en Economía, por la Universidad Privada de Bolivia. De igual manera, tiene un magíster en Administración y Dirección de Empresas, con especialidad en Finanzas, EGADE, Instituto Tecnológico de Monterrey, EMI. Es ingeniero comercial con mención en Economía, por la Escuela Militar de Ingeniería. Nuestro invitado desarrolla su actividad profesional en el área bancaria y financiera hace más de 20 años. Actualmente se desempeña como gerente de riesgo integral en el Banco Ganadero y también anteriormente ha trabajado por casi 6 años en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia. Bueno, profesor Saulo, muchísimas gracias. Le saludamos y le agradecemos por su tiempo y por acompañarnos en su perspectiva. El agradecido soy yo, profesor Banegas. Gracias por estar acá. Y bueno, pues, espero que pasemos un grato momento discutiendo de aquello que más nos encanta, ¿no? La cuestión de riesgo. Gracias, profesor. Sí, exactamente. Una de las grandes preocupaciones que se tiene en el sector empresarial es la gestión de todo tipo de riesgos, ¿no? Y puntualmente hablamos de estos riesgos cuando se pueden materializar e inclusive pueden generar ciertas pérdidas potenciales para las empresas. Sin duda alguna estos son eventos o sucesos no deseados que de alguna manera tendrían que controlarse y mitigarse, ¿no? Esta es la temática que vamos a estar abordando el día de hoy. Y como es habitual, con nuestros invitados especiales, nunca podemos partir sin mencionar el contexto, ¿no? El contexto o el entorno es muy importante. Entonces, esta es una pregunta que usualmente realizamos a nuestros invitados para conocer sus perspectivas. En tal sentido, ¿cuál es el contexto económico empresarial actualmente en Bolivia? Bueno, profesor Venegas, es importante mencionar, si bien Bolivia está creciendo una tasa del 6% de acuerdo a los últimos informes que ha publicado, digamos, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía, pero es importante mencionar de que estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Un efecto complicado, digamos, para todos los sectores industriales que componen la economía y evidentemente, si bien hay este crecimiento y esos datos macroeconómicos nos hacen pensar muchas cosas, es importante mencionar que si lo microfundamentamos, todavía estamos en ese proceso de recuperación, un proceso de recuperación lento, no, parsimonioso diría yo, que se traduce, por ejemplo, en esa incertidumbre crediticia que hay por el tema, digamos, bancario, recién vamos a poder identificar realmente el verdadero impacto que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de riesgo de crédito y evidentemente todo aquello que también viene acompañando el tema del tipo de cambio, las medidas de política económica que si bien son conducentes a salir de todo este tema, también no han sido, digamos, del todo exitosas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de salir del efecto pandemia, entonces todavía hay incertidumbre, profesor Banegas, por lo menos esa es mi lectura y bueno, esperemos de que se vaya clarificando en el transcurso del presente ejercicio contable, ¿no? Entonces, dada esta incertidumbre y bueno, el contexto de recuperación que señala, todavía no ha acabado la pandemia, ¿no? O al menos no hay una voz oficial que nos diga ya terminó la pandemia, de hecho, estábamos viendo algunas noticias que hay un, inclusive se están incrementando nuevamente los casos. En este contexto, ¿cuál es la importancia de una gestión de riesgo integral? Y básicamente, ¿a qué nos referimos con una gestión de riesgo? Perfecto, primero partamos por el concepto de riesgo, ¿no? Como esa probabilidad, ¿no? De ocurrencia de eventos negativos, nocivos para la empresa, cuyas consecuencias podrían materializarse a nivel patrimonial o a nivel, digamos, de resultados. Entonces, en ese marco, la gestión integral de riesgo se está orientada precisamente a adelantarse a estos eventos perniciosos y evidentemente coadyuvar en la creación de valor para los shareholders, o sea, para todas las partes vinculantes, ¿no? Ahora, es importante también mencionar que esta gestión de riesgos no es una cuestión novedosa, no es algo nuevo. En realidad, esto está muy inquistado en todo lo que vendría a ser la planificación estratégica, que es, digamos, un lineamiento que ya en su momento la Escuela de Harvard implementó a través de la matriz FODA, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de riesgos, hablamos concretamente de debilidades y hablamos desde el punto de vista endógeno para la empresa y de amenazas desde el punto de vista exógeno. Entonces, ya cuando hablamos de una matriz DAFO o SWOT, como quieran verlo, entonces, ya estamos hablando del contexto de la gestión integral de riesgos y evidentemente eso está dentro de la planificación estratégica de todo tipo de empresas, ¿no? De cualquier sector industrial, de cualquier tipo de negocio. Si hablamos de una gestión de riesgos integral, hablando del sector empresarial, ¿cuáles son generalmente los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a las empresas? Usted bien mencionaba, por ejemplo, que se puede canalizar en una pérdida patrimonial o una afectación de resultados para las empresas. Bueno, para poder, digamos, un poquito enfocar este tema, tenemos que hablar de la taxonomía de riesgos, ¿no? Digamos que el riesgo más importante a la cual, digamos, las empresas están expuestas es el riesgo crediticio en definitiva, ¿no? El riesgo de contrapartida es el más importante de todos. También tenemos el riesgo de liquidez, tenemos el riesgo operativo, riesgos de mercado, ¿no? Riesgos estratégicos, riesgo reputacional, entre otros, que hacen, digamos, a ese cúmulo de posibles riesgos que podrían afectar a la empresa dependiendo del giro del negocio y evidentemente del contexto en el cual desarrollan sus actividades. Por lo que sabemos, bueno, en el sistema bancario en general hay departamentos de riesgo, ¿no es cierto? Que están en una entidad financiera, pero ¿qué inferencia podríamos realizar del sector empresarial? ¿Qué tan desarrollada podría estar o no estar lo que es la gestión de riesgo en nuestras empresas en Bolivia? Bueno, primero que, profesor, habría que primero aclarar algunos detalles, ¿no? La gestión de riesgos no es una prerrogativa propiamente de entidades financieras. Evidentemente, las compañías de seguro y los bancos tienen departamentos de riesgo, ¿no? Pero no es una prerrogativa, es más, comentarte de que con la ISO 31.000, por ejemplo, que es un estándar internacional, las empresas que tienen también unidades de riesgo son empresas petroleras, empresas que están de una u otra forma ligadas, digamos, al tema energético, ¿no? También, digamos, grandes astilleros, donde están barcos y demás, tienen unidades de riesgo. Entonces, no es una prerrogativa del sector financiero, en primer lugar. En segundo lugar, digamos, ya viendo un poco nuestro contexto, dependiendo de las características y del tamaño de la empresa, la gestión de riesgos está implementada. Entonces, es decir, de que dependiendo del tamaño y complejidad de las empresas, de la empresa a la cual nos estemos refiriendo, va a tener más o menos una implementación dentro de su estrategia de la gestión de riesgos. Una empresa de gran volumen, me animo a decir, digamos, Soboce, seguramente ya tiene un nivel de gestión de riesgos a partir de sus diferentes unidades, porque tampoco es una prerrogativa de la unidad de riesgos, es una prerrogativa de la alta gerencia. Pero evidentemente, una empresa de menor envergadura o una pyme, por ejemplo, dependiendo de su tamaño, tiene también, hace, gestiona riesgos, administra sus riesgos, pero desde otra perspectiva. Entonces, la gestión de riesgos es heterogénea. Y en nuestro país, evidentemente, en función a la casuística, en la cual nosotros nos desempeñamos, es totalmente asimétrico, heterogéneo, en cuanto, digamos, a decir, cuál es el nivel de gestión de riesgos en nuestra realidad empresarial. Es un variado. Usted mencionaba que uno de los principales riesgos que pueden afectar a las empresas es el riesgo de crédito. Especialmente, por ejemplo, cuando la estrategia de ventas de una empresa consiste en vender sus productos a plazo y, desde luego, a crédito. Si hablamos puntualmente de las empresas y quieren tener o tienen esta estrategia de comercialización, ¿qué factores deben evaluar a la hora de vender un producto al crédito? Claro, evidentemente, el río crediticio es el más importante. Por múltiples factores, no solamente por la administración de las cuentas por cobrar, que es, digamos, la segunda parte de la pregunta. En primer lugar, el río crediticio es el más importante porque tiene que ver con el grado de cumplimiento que tienen las empresas para sus obligaciones contractuales, cualquiera que ésta sea. Entonces, si una empresa es una emisora en bolsa, evidentemente tiene muchas obligaciones y ya la calificación que se le asume es una calificación de río crediticio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digamos, ya entrando a la segunda parte de la pregunta que vendría a ser el tema de las cuentas por cobrar, evidentemente, las empresas para poder empujar sus ventas, muchas veces tienen que diseñar políticas de cobranza, precisamente para poder competir bajo ciertos términos. Ahora bien, ¿cuáles deberían ser los factores que debería una empresa tomar en cuenta al momento de hacer esa evaluación crediticia? Bueno, no hay que descubrir la pólvora, son cinco Cs, las cinco Cs del crédito. Partamos con la capacidad de pago, ver esa fortaleza que tiene aquel posible acreedor para poder responder sus obligaciones en el tiempo. Tenemos en segundo lugar el carácter de pago, evidentemente un aspecto muy importante y muy difícil de medir, normalmente eso se tendría que aproximar con algún scoring o algo así, algún tipo de puntaje técnico que nos permita ver el perfil de río crediticio que tiene el cliente. En tercer lugar, podríamos decir el colateral, la calidad de la garantía. En cuarto lugar, el capital de la empresa. Y en último lugar, digamos, pero no menor, las condiciones, las condiciones macroeconómicas. Es un aspecto muy importante que tiene que analizarse al momento, digamos, de iniciar este tema de la gestión de cuentos por cobrar. Si vemos un poco para realzar la importancia de lo que es el riesgo crediticio, podríamos mencionar algunos casos de éxito o casos de fracaso en el caso de empresas que hubieran quebrado por el tema del riesgo crediticio. No sé, por ahí a lo mejor se me viene a la mente una tienda de electrodomésticos, obviamente no vamos a mencionar el nombre, que hace tiempo atrás dejaba productos a crédito, televisor, dejaba equipos de música, ¿no es cierto? Y creo que no, me parece que no había ninguna evaluación. Usted solicitaba su televisor y se lo dejaba. Entonces, obviamente, me imagino que en el tiempo crecieron las cuentas incobrables, la morosidad y la empresa fuera quiebra. Tenemos o tenemos algunos datos de sectores, por ejemplo, que se caracterizan por tener bastantes productos a crédito, no sé, en el sector agrícola, por ejemplo. A ver, no me animaría a dar nombres, profesor Negas, peor aún, digamos, tomando en cuenta que estamos saliendo de todo este proceso, como mencionábamos al inicio de la pandemia, entonces, decir quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal en este momento, es aventurarse, porque no nos olvidemos que hay una especie de incertidumbre crediticia en todo el mercado. Claro, a ver, en sectores, yo diría, ¿qué sector industrial trabaja al contado? Quisiera darle la vuelta a la pregunta, en realidad, ningún sector industrial trabaja, o sea, ninguna empresa de ningún sector industrial trabaja al contado, todo el mundo tiene cuentas por cobrar. Ahora, las características de las cuentas por cobrar son diferentes. Podríamos decir, por ejemplo, una empresa constructora maneja cuentas por cobrar, por supuesto que sí, peor aún, si trabaja, digamos, con los gobiernos subnacionales, pero esas cuentas por cobrar son a largo plazo. Ahora decimos, una empresa retail, digamos, que vende ropa, evidentemente también tiene cuentas por cobrar, pero su rotación es mucho menor. Entonces, todas las empresas, hoy por hoy, tienen cuentas por cobrar, es parte, digamos, de la administración, de su capital de trabajo, y entonces, a partir de eso, podríamos decir que el río crediticio en toda la economía está presente, precisamente porque el capital de trabajo, además como una fuente de transmisión de política económica, es clave, es importante, digamos, en cualquier giro del negocio. Entonces, en este momento, como bien le digo, dar casos de éxito no me animaría, dar casos de fracaso tampoco, pero sí le puedo decirles de que en todos los sectores industriales, independientemente del giro del negocio, seguro que hay cuentas por cobrar, y seguramente están asumiendo río crediticio. Uno de los sectores, por ejemplo, que se caracterizan por dar financiamiento, bueno, usted bien, claro lo mencionó, que la mayor parte de los sectores, es muy difícil mencionar quién no vende al crédito o a plazo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si pensamos en las empresas que venden semillas, y principalmente que son semillas, fertilizantes, que son insumos o materias primas para los agricultores, este tipo de empresas dan un financiamiento directo, es decir, no hace falta que yo vaya al banco para que me den un financiamiento para adquirir semillas, las mismas empresas del rubro me lo dan, y en su política de crédito, digámoslo así, exigen garantías reales, ¿no? Me imagino que no todas las empresas que venden o dan productos a crédito exigen la garantía real, ¿no? Entonces, pero, ¿qué otros mecanismos? Usted hablaba de una C, que era el colateral o la garantía, si no es una garantía real que otros mecanismos de cobertura, digámoslo así, pueden tener las empresas con ánimo de recuperar su crédito, porque muchas veces, si una empresa va a vender sus productos a crédito, no necesariamente va a pedir una hipoteca de las tierras o no sé, o otro bien, ¿no? Muy buena la pregunta, ¿no? En un mercado financiero, y en un mercado un tanto acotado como en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades, la garantía real, en definitiva, es la mejor de todas, ¿no? Ahora bien, otro tipo de garantías, evidentemente, sí las hay, pero tenemos que partir primero de un concepto fundamental, los negocios, desde siempre, se han manejado bajo un entorno fiduciario, es decir, de confianza, ¿no? Entonces, la garantía busca precisamente afianzar esa confianza, entonces, una garantía personal, por ejemplo, una garantía totalmente quirografaria, una garantía autoliquidable, es posible, ¿no? Muchas empresas buscan esas fianzas, por ejemplo, ¿no? Ya sea, a partir, digamos, una compañía de seguros, o a través de un banco, vía boleta de garantía, o sea, hay mecanismos, ¿no? Pero normalmente las empresas, como en el rubro que usted comenta, profesor, optan por las garantías reales, y en muchos casos, solamente por garantías personales, ¿no? Esa es una realidad, y es más, no me animaría solamente a decir que es el sector agrícola, hoy por hoy hasta casas, muchos de los constructores están dando crédito directo, las concesionarias de vehículos están dando crédito directo, entonces, este tema de las cuentas por cobrar, en definitiva, ¿no? Es una necesidad, y es parte, digamos, del éxito empresarial para empujar las ventas, ahora, el hecho de, el solo hecho de tener esas cuentas por cobrar, evidentemente, incrementa el riesgo del negocio, ¿no? Porque presiona el flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo decir? Minimizar ese riesgo vía colateral, no necesariamente es lo más importante, la clave del éxito y en ese orden de importancia está en la capacidad de pago, está en el carácter, más que el colateral, que al final del día, el semillero no quiere quedarse con las garantías, lo que quiere es que se le pague, ¿para qué? Para seguir moviendo su giro del negocio. Entonces, yo diría que lo más importante en este momento es ese afianzamiento de la confianza que hay entre las partes para hacer buenos negocios en el marco, digamos, de una política de cuentas por cobrar. Para las empresas, usted mencionaba de que un factor importante es la evaluación del historial crediticio, el carácter crediticio. Una empresa, ¿cómo podría verificar el carácter crediticio de una persona o de un potencial cliente? ¿Cómo puede saber, por ejemplo, si es un buen pagador o es un mal pagador? ¿Me entienden, no? Claro. Y la otra es, si yo, bueno, como empresa, decido darle un producto al crédito a un cliente en particular, bueno, y este cliente no paga, digamos, ¿puedo registrar, puedo reportar de que este cliente está en mora? Por ejemplo, como un mecanismo de presión también, ¿no? Para que pueda realizar sus pagos posteriores. Claro, el mecanismo más básico es el buró de información crediticia, ¿no? En estos burós de información, bueno, sale todo el récord de pagos y no solamente de pagos en el sistema financiero, sino también en empresas del sector real que están reportando, ¿no? O sea, las telefónicas, por ejemplo, o las empresas, por ejemplo, de cosméticos, de Iambal, Éxica, están reportando en los burós de información crediticia. También algunas empresas que venden el tema de electrodomésticos y línea blanca, ¿no? Entonces, para poder aproximar ese carácter de pago, evidentemente está el reporte del buró de información crediticia, ¿no? Eso en primera instancia. Ahora bien, importante también mencionar de que el carácter de pago es en definitiva lo más difícil de poder medir, no solamente es el buró, ¿no? Si una empresa quisiese tener mayor asertividad en cuanto a esa determinación del perfil de reo crediticio, en definitiva tiene pues que hacer elaborar un scoring crediticio, ¿no? lo más sano. Excelente. Bueno, hemos hablado de lo que es un riesgo para las empresas, que es el riesgo de crédito. Vamos a hablar ahora de otro tipo de riesgo que es el riesgo de liquidez. ¿A qué se refiere este tipo de riesgo y cómo puede afectar a las empresas? O dicho de otra manera, ¿cuál es la importancia de gestionar el riesgo de liquidez para las empresas? Entendamos al riesgo de liquidez como esa probabilidad de sufrir perdas por una venta anticipada de sus activos, con el fin, digamos, de poder cubrir sus obligaciones. El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez están íntimamente relacionados a partir del movimiento de las masas patrimoniales al interior de los estados financieros de la empresa. Entonces, cuando hablamos de cuentas por cobrar y hablamos de su realización y su pago, automáticamente estamos hablando también de riesgo de liquidez, porque eso afecta al flujo de caja. Entonces, si la empresa en algún momento tuviese algún problema, digamos, de no contar con los recursos suficientes para honrar sus obligaciones, ya está en riesgo de liquidez, pero podría entrar a riesgo de crédito por impago. Entonces, íntimamente ligadas. Ahora, ¿cuál es su importancia capital? No nos olvidemos que las empresas quiebran por riesgo de liquidez, profesor, no quiebran por riesgo de crédito, quiebran por una debilidad en la administración de su tesorería. Entonces, es una consecuencia sine qua non, la liquidez o la falta de liquidez de una empresa para dirigirse sistemáticamente a un proceso de quiebra. Si hablamos en esto de lo que es la gestión del riesgo de liquidez, ¿cómo las empresas podrían establecer un plan de contingencias para tratar el riesgo de la liquidez? Acciones donde se pueda plantear como un semáforo, luz roja, luz amarilla, luz verde y sobre todo qué hacer si se presenta una situación de contingencia o necesidad de recursos de liquidez. Muy buena la pregunta. Los planes de contingencia de liquidez normalmente implementados en el sistema financiero y uno se pregunta por qué y eso es porque básicamente el balance en su conjunto, balance de un banco por ejemplo, más del 90% es monetario, entonces evidentemente el plan de contingencias va a descansar en la capacidad que va a tener esa entidad de poder hacer líquidos esos recursos, pero en una empresa del sector real la cuestión es distinta, más o menos si hablamos de un sector industrial el activo inmovilizado es el 70%, casi 80%, entonces solamente le queda entre un 20 y un 30% de recursos o sea de activos que podría monetizar fácilmente, hablar de un plan de contingencias a ese nivel es complicado, en ese caso normalmente las empresas del sector real deberían manejar una estrategia de la administración de la tesorería o del capital de trabajo, entonces ahí por ejemplo podríamos decir que si el capital de trabajo es positivo la empresa está adoptando una estrategia prudencial, si el capital de trabajo es negativo es una estrategia agresiva, porque seguramente o busca rentabilizar o ya tiene un posible problema de liquidez, ahora si está entre positivo o negativo es una estrategia de sincronización, esos detalles son importantes al momento de definir o la empresa defina cómo va a administrar su capital de trabajo, entonces hablar de un plan de contingencias en el sector real por ejemplo, es complejo decirlo, porque sus activos están concentrados en activos inmovilizados, en maquinaria, entonces una vez de que se suscite el evento ya es pues difícil de poder de poder zanjarlo, el mejor el mejor plan de liquidez en todo caso ahí sería tener pues las líneas de crédito habilitadas, no le queda más, de lo contrario vender activos o pensar en un en un encogimiento empresarial ya conlleva un tema de salvataje. Entonces una posible solución sería tener una o dos líneas de crédito que permitan cubrir cualquier eventualidad. Una salida una salida pragmática digamos es lo más es lo mejor digamos bien otro de los riesgos que pueden afectar al resultado de gestión o al patrimonio de las empresas es el llamado lo que usted mencionaba los riesgos operacionales también conocidos como riesgos operativos. ¿Cuál es la importancia que tienen los riesgos operativos o cuál podemos inferir que es la importancia para el tema de las empresas? Primero deberíamos partir por una separación conceptual cuando hablamos de riesgo operativo a nivel bancario hablamos automáticamente de fraude de fallas en tecnología de sistemas en personas en procesos pero cuando hablamos de riesgo operativo en una empresa no necesariamente hablamos de lo mismo estamos hablando del famoso break point del punto de equilibrio entonces para separarlo vamos a decir riesgo operativo en este momento me voy a circunscribir a las fallas en tecnología personas y procesos y voy a dejar de lado digamos ese riesgo operacional que le podríamos denominar digamos para no confundir conceptualmente el tema riesgos del negocio entonces este riesgo operativo es clave imagínense una telefónica un evento de tecnología va directamente a su core del negocio cuánto dinero puede perder por un evento de tecnología cuánto lucro cesante hay producto de una falla tecnológica o sea dependiendo del giro del negocio el riesgo operativo va a tener más menos importancia entonces en definitiva y lo más duro de todo este asunto es de que el riesgo operativo va directamente al patrimonio o sea el efecto es inmediato a través de resultados entonces es importante el riesgo operativo y su gestión es clave clave para evitar digamos que se quiebras así tipo Enron por ejemplo es un caso enigmático de riesgo operacional ¿qué pasaría por ejemplo si en una empresa no sé que hace produce bebidas gaseosas encuentran un insecto por ejemplo y bueno ya el consumidor compra la gaseosa llega a su casa abre la botella y cuando ponen el vaso pilla el insecto entonces podrían ahí un riesgo operacional que está vinculado con lo que es el proceso la verificación podría traducirse en otros riesgos ¿no? también no sé usted mencionaba por ejemplo riesgo reputacional podría tener otras consecuencias ¿cómo las empresas pueden gestionar este tipo de riesgo? bueno dependiendo del driver o sea de la fuente generadora de riesgo operativo se lo puede gestionar de varias formas ¿no? algunos se los asegura ¿no? o sea a través digamos de una póliza de seguro en otros casos podríamos tercerizarlo ¿no? o en algún caso por ejemplo podríamos hablar de un tema de un proceso de aseguramiento de la calidad por ejemplo que va muy en línea digamos del ejemplo que usted ponía profesor entonces hay diferentes tipos de estrategias para poder gestionar el riesgo operacional ¿no? dependiendo de su probabilidad de impacto la empresa va a poder optar por más o menos mecanismos o estrategias de gestión ¿no? Otro otro de los riesgos que nos mencionaba en la gestión de riesgo integral están relacionados con lo que son los riesgos de mercado ¿a qué se refieren o cuáles son los riesgos de mercado y cómo estos pueden impactar en los diversos sectores empresariales ¿no? en los distintos sectores económicos en la coyuntura actual sobre todo bueno en nuestro caso los riesgos de mercado de dos tipos ¿no? un riesgo de tipo de cambio por ejemplo es un riesgo de mercado y un riesgo de tasas de interés digo que nuestro medio porque podríamos hablar también de otro tipo de riesgos de mercado pero que en nuestro medio no aplica toda vez de que las empresas son de capital cerrado entonces creo que el principal riesgo en este momento en el cual las empresas están digamos expuestas es el riesgo de tipo de cambio ¿no? el principal riesgo sería obviamente por una posible devaluación así es y sus connotaciones diversas heterogéneas dependiendo del giro del negocio Un poco para que nuestra audiencia nos pueda entender bueno depende del sector económico pero como el tipo de cambio podría afectar a las empresas o desde que perspectiva se podrían ver perjudicadas A ver si la empresa digamos es una empresa que se dedica digamos a la venta y comercialización de productos que importa el solo hecho de que hay una devaluación hace de que sus ventas tengan menor valor versus digamos a lo que está importando es decir los costos de importación van a estar flat si quiere pero las ventas van a perder poder adquisitivo o sea va a valer mucho menos entonces el momento cuando quiera hacer el recambio ya va a ser carísimo le va a costar mucho más afecta el capital de trabajo y su flujo de caja eso es un caso digamos en otros casos si una empresa tiene posición de riesgo es decir tiene endeudamiento de moneda extranjera una devaluación pues evidentemente le encarece el costo financiero lo hace más grande el pasivo y abre un descalce de moneda si venden bolivianos si tiene deuda en dólares americanos tienen problemas o sea dependiendo de la casuística el riego de tipo de cambio va a afectar pero en definitiva profesor el riego de tipo de cambio genera un efecto en flujo de caja y al afectar el flujo de caja concretamente el free cash flow afecta el valor de la compañía así en concreto un poco ya para ir concluyendo nuestra entrevista del día de hoy un tema bastante interesante que es la gestión de riesgo integral que otros tipos aparte de los riesgos que hemos mencionado que otros tipos de riesgos podrían afectar a las empresas y bajo qué mecanismo creo yo que un riego estratégico por ejemplo también afecta a la empresa entendiendo de que el riego estratégico es aquella probabilidad de pérdida por una mala toma de decisiones o por una toma de decisiones fuera de tiempo que no responda a las condiciones y características del mercado entonces evidentemente ese tipo de riego sí es complicado en algún otro caso por ejemplo podría ser un riesgo de lavado de dinero también puede ser también complicado para las empresas dependiendo de su giro no nos olvidemos de que este flagelo es transversal a todas las actividades económicas entonces yo creo que esos son los riesgos digamos que están dentro del tintero y que no los hemos abordado en esta oportunidad ¿alguna sugerencia final profesor Saulo para las empresas en la manera de cómo pueden interiorizarse o profundizar el tema de la gestión de riesgo usted mencionaba al inicio que posiblemente las grandes empresas sí tengan unidades o departamentos de riesgo pero por ejemplo las pequeñas empresas si bien es cierto no necesariamente tendrían que tener una unidad de riesgo pero intrínsecamente desde la gerencia podrían gestionarlo ¿cuál sería la recomendación de cómo nuestras empresas desde el sector empresarial pueden introducirse o profundizarse en el tema de la gestión de riesgos? sí en primer lugar la gestión de riesgos no es una prerrogativa de una unidad la gestión de riesgos es una prerrogativa de todas las unidades que componen una empresa eso en primera medida en ese marco cómo las empresas deberían fortalecer la gestión de riesgos es básicamente tener una correcta lectura estratégica el correcto entendimiento del mercado y de sus características evidentemente va a permitir a la empresa poder adelantarse a los eventos que podrían afectar el valor de la compañía entonces en definitiva si hablamos de riesgos tenemos que hablar de estrategia tenemos que hablar de una correcta toma de decisiones y de medidas de creación de valor entonces la recomendación precisamente va en esa línea tomar decisiones conducentes a crear el valor a los accionistas a las partes interesadas a partir de garantizar una estabilidad en la generación de flujos de caja en el giro del negocio va por ahí sin duda alguna una charla muy interesante le agradecemos al profesor Saulo por compartirnos su perspectiva y lo vamos a invitar por favor a un siguiente programa de economía y negocio gracias por la invitación y pues gustoso de poder compartir los conocimientos acá estos fueron los resultados de nuestra principal entrevista del día de hoy hablando sobre la gestión de riesgo integral en tal sentido vamos a ir a una pausa y volvemos con más del programa de economía y negocios ahora todos los libros de la facultad lo encontrarás de manera digital desde el navegador ingresa al portal web de la universidad autónoma Gabriel René Moreno para acceder a la biblioteca digital facultativa te presentamos los pasos que debes seguir paso número uno dirígete a la parte superior izquierda y dale clic en la palabra academia y luego en bibliotecas paso número dos una vez ingresaste al sistema integrado de la biblioteca digital dirígete a la parte superior derecha y clic en la palabra mi biblioteca para anotar tu número de registro y tu contraseña el mismo de tu perfil universitario paso número tres busca el nombre de la facultad y clic en las líneas horizontales para que descienda un listado de opciones y finalmente clic en la biblioteca de economía para que te aparezcan todos los títulos disponibles en el área empresarial paso número cuatro para ver la descripción del libro y el contenido dale clic en la imagen de la portada y para leer el libro dale clic en leer en línea recomendaciones solo podrás leer el libro en línea si ingresas tu registro y contraseña en mi biblioteca si requieres algún libro revista tesis puedes escribir palabras claves en el buscador para encontrar el libro de tu preferencia de una manera rápida porque trabajamos para brindarte un mejor servicio somos la facultad de ciencias económicas y empresariales mi nombre es Mario y tengo 27 años soy Keiko Kanashiro soy de la carrera de comercio internacional mi nombre es Brian Zavala y soy voluntariado por los ODS mi nombre es Carola Paniagua y soy de la carrera ingeniería comercial ser voluntario para mí significa ser útil a la sociedad retribuir lo que la sociedad nos da tener mucho compromiso ser más empático es servir sin esperar nada a cambio ceder parte de tu tiempo para ayudar a las personas ser voluntaria me enseñó a ser más empática con las personas y preocuparme más por los demás me enseñó a dar cosas sin esperar nada a cambio a brindar la ayuda de lo que los otros también me dan a mí yo recomiendo realizar el voluntariado porque aprendes muchas cosas es una experiencia inolvidable lo recomiendo porque es importante para el desarrollo de la sociedad debemos cruzar nuestro tiempo para bien conocer personas y brindar el servicio a la sociedad sumate el equipo de los voluntarios por la ODS yo ya soy parte del voluntariado y vos ¿qué esperas? yo soy parte del voluntariado y vos ¿qué esperas? yo soy voluntario ODS ¿y tú? continuando con el programa de economía y negocios como bien sabemos tenemos una sección dedicada a lo que es la facultad de ciencias económicas y empresariales donde el objetivo principal es dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas por parte de sus docentes por parte de los estudiantes como también de las autoridades de la facultad en tal sentido vamos a mostrar dos notas una de ellas está orientada a lo que fue la segunda semana de actividades presenciales y cuál fue el propósito en estas actividades presenciales en la facultad básicamente se tomaron exámenes parciales de igual manera se realizaron algunas prácticas y talleres en aulas desde luego con las respectivas medidas de bioseguridad para esta nota en particular vamos a tener algunos comentarios por parte de los docentes y de los universitarios otra nota importante también está relacionada con lo que es la vacunación contra el COVID-19 hablamos desde la primera hasta la cuarta dosis a través de la vacuna Pfizer y de igual manera lo que es la realización de la prueba PCR en tal sentido vamos con las principales notas de la facultad luego de casi dos años los estudiantes y docentes retornan nuevamente a las aulas de la facultad de ciencias económicas y empresariales esta es la segunda semana que se programó para el desarrollo de exámenes prácticos y talleres sí la verdad que es muy grato volver a reencontrarnos con los estudiantes después de casi como dos años de pandemia y están ahorita dando un examen son de la materia de metodología de la investigación aplicada a uno están haciendo una resolución de casos y bueno también están contentos ellos de volver a verse físicamente creo que ya es momento que de manera paulatina secuencial volvamos a las aulas presenciales se extraña se necesita la educación virtual tiene su ventaja pero también su desventaja bueno es una función de todo docente la toma de estas pruebas parciales inicialmente y hoy lo estamos haciendo después de mucho tiempo en forma presencial el vicedecanato han decidido de que se tomen las pruebas a nivel presencial que es lo aconsejable y eso es una y esa es una buena medida es diferente ¿no es cierto? porque ellos tienen ya mayor confianza para hacer sus preguntas las aulas pastillos y plazuelas por oril son algunos de los lugares que nuevamente vuelven a recibir a los estudiantes de las diferentes carreras y conversamos con ellos que nos manifiestan la emoción de volver a reencontrarse con sus compañeros después de un año desde el tercer semestre en la universidad y es la primera vez que vengo sí estamos en la primera etapa de dar los exámenes y acabamos de salir de un parcial la verdad que es mucho mejor porque el aprendizaje es más claro y feliz de conocer a mis compañeros al docente y así tener una mejor relación entre ellos muy bonito porque la verdad como hemos estado siendo universidad virtual no había conocido tanto de la universidad y con este momento de las primeras etapas de parciales ya estoy conociendo más y es muy bonito sin duda alguna esta primera fase el retorno seguro tuvo como finalidad resguardar la salud de nuestros estudiantes y docentes de la FCEE dando continuidad a la campaña retorno seguro en la facultad se realizó la jornada de vacunación contra el COVID-19 donde acudieron docentes estudiantes y personal administrativo para recibir de la primera a cuarta dosis y de igual manera personal de salud de la alcaldía realizaron las pruebas PCR de manera gratuita quiero informar a la comunidad universitaria y en particular a la facultativa la campaña que se inició con la facultad de retorno seguro esta campaña ha tenido por objetivo salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y docentes durante este periodo de retorno hoy día y durante todos estos días de las dos semanas hemos estado con la campaña de vacunación y también las pruebas de PCR gratuitas dentro de la facultad conversamos con algunos de los beneficiarios de la campaña quienes agradecieron y felicitaron a la facultad que muchas gracias por preocuparse por la vacunación que están haciendo los estudiantes yo deseo aprovechar de que todos los estudiantes también como yo puedan aprovechar esta oportunidad y responsabilidad de tomar el refuerzo que les toque pues me parece excelente así nos evitamos de ir a otros lugares y ya tenemos más acceso a venir directamente con nuestro carnet de vacunación y todo para pasar clases en nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la gestión del riesgo integral como como tema de la entrevista principal y básicamente partimos de lo que es el contexto actual en el cual se encuentra no solamente en nuestro país sino en el mundo entero donde aún continuamos saliendo de una pandemia estamos en un proceso de recuperación todavía existe incertidumbre económica y desde luego esto también se traslada a lo que son las empresas especialmente aquellas que tienen una política de ventas basada en el crédito por eso la temática de hoy ha estado relacionada con la gestión del riesgo integral y cuando hablamos del riesgo hablamos de una probabilidad de pérdida básicamente que las empresas puedan tener alguna pérdida ya sea vía patrimonial es decir en la afectación de su patrimonio o por otra parte una afectación a sus utilidades básicamente hay varios tipos de riesgos que pueden afectar a las empresas hablamos por ejemplo del riesgo de crédito hablamos del riesgo de liquidez el riesgo operacional riesgos estratégicos y todos ellos pueden tener distintas afectaciones para las empresas cuando hablamos de un riesgo en particular que es el riesgo crediticio usualmente este riesgo se gestiona como habíamos mencionado porque las empresas venden sus productos a crédito es muy difícil en un país como el nuestro señalar que empresas venden 100% al contado hay una gran cantidad de sectores y empresas que venden sus productos al crédito sin duda alguna la principal variable que se debe evaluar cuando se gestiona el riesgo de crédito es la capacidad de pago a quien le estamos dando el producto a plazo y la principal garantía fundamentalmente es la confianza hay las empresas que venden sus productos a crédito utilizan distintos tipos de garantías desde garantía real una garantía hipotecaria por ejemplo si es un préstamo significativo si son montos menores utilizan la garantía de quirografaria la garantía de quirografaria es con una firma a sola firma o inclusive también utilizan lo que es la garantía personal hoy en día hay sectores y empresas que están dando crédito directo por ejemplo hablamos desde las constructoras que están vendiendo casas inclusive o departamentos ya sin la necesidad de un financiamiento bancario también hablamos de las concesionarias de vehículos y sin duda alguna también hablamos de empresas que venden semillas o agroquímicos a los agricultores al crédito en resumen podemos decir de que la gestión de riesgo integral no es solamente para una sola unidad dentro de la empresa sino que conlleva a toda la organización y parte de una correcta lectura de la estrategia empresarial y también no solamente está orientada a que las empresas no tengan pérdidas económicas sino también a la creación de valor estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en nuestro programa del día de hoy en tal sentido los invitamos a que nos puedan acompañar el próximo sábado a las 8 de la noche por canal 11 televisión universitaria y el reprise del día domingo en el mismo horario muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches economía y negocios llegó gracias a la facultad de ciencias económicas y empresariales suscríbete Gracias por ver el video.